Música Bueno, la gente me preguntaba ¿Cuánto hace que empezaste? 50 años Este año cumplo 50 años con el tambo Má, má, má Si sigo así, a este ritmo Dentro de 6 años voy a ser mayor que Mirta Legrana Claro, imagínense Yo empecé hace 50 años Y yo cantaba Con Florian Ruiz, con el polaco Goyeneche Con Alberto Morán Con Mauré Con Jorge Casal Eran mis amigos Yo era chiquitito y ellos eran mis amigos Allá por el año 1970 Yo era muy chico Tendría 11, 12 años 11 años Fui a cantar a lo que era Canal 11 En aquel momento Había un programa de tambo que se llamaba Tangolerías Y tenía que cantar ese día Y llegué tarde al ensayo Y me decía Apurate que te están esperando para ensayar Y yo dije ¿Quién me va a acompañar? Y el productor me dijo Te van a acompañar Troilo y Grela Lo que pasa Que en esa época Estaban todos Fui amigo de Darienzo De Piazzolla De Troilo Si recuerdo Recuerdo Mucho recuerdo Cuando me estaba acompañando Troilo Que no me conocía Me dijo Vos no sabés cantar Pibes Claro Yo les voy a explicar Yo estaba acostumbrado a cantar en las cantinas Y allá en las cantinas El que más grita Más aplaude Entonces El que más patalea Y más grita Y más se desgarra Parece que el tango habría que No sé Habría que Cortarse las venas con una vainilla Entonces la gente allá aplaude Y ya ¿Cómo sufre este hombre? Claro Yo gritaba Como gritaban mis compañeros De cantina Y entonces me dijo A ver Cantá Pibes Y yo empecé a cantar Y en la segunda o tercera estrofa Me dijo Shhh Pibes No se canta De afuera para afuera Se canta de adentro Para afuera Y él no se daba cuenta Que con Tres, cuatro palabras Tan simples Y tan sencillas Me estaba enseñando un secreto Un secreto Que es La forma De saber cantar De poder emitir un sentimiento Sin exasperar Sin hacer daño Nada Solamente cantar Porque Troilo me decía Los tangos ya están escritos No hay que sobreexigirlos Cuando uno los canta Ahí tenía razón Era un fenómeno San Juan y huevo antigua Y todo el cielo Pompeya y más allá La inundación Tu melena de novia En el recuerdo Y tu nombre flotando en el adiós La esquina del herrero barro y papa Tu casa Tu vereda Y el sanforio Y un perfume de yuyos Y de alfaguas Que me llena de nuevo El corazón Vamos Su Paredón Paredón Y después Sube Su Una luz Una luz Y después Su Su La luz Ya me verá Como me viera Recostado en la vidriera Y esperándote Ya Nunca Alumbraré Con las estrellas Nuestra marcha Sin querella Por las calles De Pompeya Las Tardes Y la luna Suburbana Y mi amor Y tu ventana Todo ha vuelto Ya Lo Sé Fuerte ese aplauso para Guillermo Fernández El caramón Nos llenó de música Nos llenó de tango Desde el tango de la nostalgia Dice partito Quiero Sus letras Hasta este ritmo Dios la te dice Realmente 50 años con el tango Y cada día lo hace mejor ¿O no? ¿Cómo es este Cálido aplauso De ustedes Los maicuenses Que hacen cada noche De Maicuén Concierto? Quiero invitar A la secretaria de gobierno A Lorena Otermi Para ser entrega Del recuerdo A Guillermo De su paso Por Maicuén Concierto La verdad Que un placer Que un placer De haber atendido A Natalia Bossio Y su grupo Y su músico Mostrando Que el tango Está vivo Y vive en la juventud Y que tiene una Importante continuidad Quien anda por el mundo Sabe que esto es así Y que Suega cada vez más fuerte Gracias por el show Que nos brindaron Gracias por el show